...y todos tapados, ¿no? O sea, ¿qué cojones le pasa a la gente? ¿Es un problema de demasiada religión o falta de autoestima? O sea, a lo mejor tú estás mandando cascos azules y lo que me hay que mandar son cristianes, ¿sabes? Tienes que aprender a quererte a la clínica. Hay una princesa dentro de ti. No, pero nos metemos mucho con los islamistas, ¿no? Pero aquí pasan, ¿sabes? Aquí pasan cosas igual de locas, ¿sabes? Y nos parecen normales, ¿no? O sea, aquí el presidente del gobierno, como había un problema de paro, ¿sabéis qué? En verano fue a pedir ayuda al apóstol de Santiago. Que ve las fotos, ¿sabéis? ¿Os acordáis? Las fotos, sale abrazando al muñeco, ¿no? El muñeco tiene una cara de vergüenza ajena. Es parte del tronco, si hasta yo me doy cuenta, ¿sabéis? Que soy un muñeco, ¿qué cojones hace? Y espero que eso sea una pistola. En fin. No, el ministro de Interior de España le puso una medalla policial a la Virgen María. Yo no he leído toda la Biblia, ¿vale? Yo no sé. A lo mejor en aquellos tiempos la Virgen María se dedicaba a patrullar las calles de Belén. Con su hijo en plan body movie, ¿no? Y originalmente en la Biblia Jesús no le decía Lázaro, levántate y anda, sino Lázaro, levántate o mi madre dispara. Bueno, sí, sí, sí. Gracias.